Sí, la verdad que hace ya un tiempito de algunos meses que la comisión directiva del club me había propuesto ver la posibilidad si yo podía estar al cargo de la función de la parte de la coordinación. Así que bueno, después de evaluar varias situaciones, de ver lo que podíamos llegar a afrontar para lo que es el año que viene, en el 2020, bueno, hemos llegado a un acuerdo y bueno, la verdad que para lo personal es una alegría enorme porque bueno, yo mi primer pasado lo he hecho acá en el club, en divisiones inferiores, cuando he comenzado a dirigir y bueno, el año que viene me va a encontrar nuevamente desde otro lugar, pero bueno, con un desafío muy lindo, muy importante, muy ambicioso para lo que quiera el club. Así que bueno, esperemos estar a la altura y bueno, hoy en día tratando de terminar de conformar el grupo, el equipo de lo que es el cuerpo técnico. Así que bueno, esperemos que se defina lo antes posible, cosa que podamos tener unos días de descanso y terminar con este año que fue bastante importante para nosotros. Hace tiempo te llegó esta posibilidad. ¿Qué tuviste en cuenta a la hora de poder finalmente aceptar este ofrecimiento? Sí, sí, hay varias cosas que a veces uno tiene que evaluar para dar un paso importante como el que tuve que dar, evaluar, saber que bueno, que es una responsabilidad muy importante, pero que bueno, es uno que le gusta este tipo de desafío, sabe que es lindo porque uno tiene que vivir renovándose día a día para que las cosas se hagan de la mejor manera. Y bueno, creo que por un lado lo he pensado bien y ver cuál era mi futuro en lo que era la primera división, porque bueno, no estaba muy seguro de poder continuar. Desde lo personal me parecía que podía llegar a ser un año donde uno podía darse un blanco de darse un tiempo como para recuperar energía, pero bueno, el club, los desafíos y los proyectos que tiene son muy lindos y la verdad que uno en lo personal siempre está pensando y proyectando cosas importantes y que bueno, esto es algo, lo que tiene proyectado el club, es algo que a uno lo tentó para poder hacer el trabajo. Bueno, ¿cuáles van a ser tus funciones? ¿Cuál va a ser, digamos, tu trabajo dentro de esta nueva función? Sí, mi función de trabajo va a ser, bueno, primero que nada, terminar de conformar lo que es el equipo de toda la grilla de los entrenadores y bueno, que ya estamos prácticamente casi todo definido, faltan una o dos cositas nomás, pero ya está casi resuelto un 99% y después, bueno, realizar durante todo el año ejecutar con los entrenadores los trabajos, planificar de la mejor manera los espacios para que cada entrenador tenga su espacio, sus materiales y que bueno, que día a día los entrenadores puedan seguir creciendo para que en algún momento puedan esa camada de chicos que vamos a tener el año que viene dirigiendo puedan ser en un futuro entrenador de la primera división del club, sí que la verdad que uno desde todos los aspectos de donde lo ve, hay cosas para trabajar, sí que bueno, esperemos estar a la altura y esperemos poder cumplir con las expectativas que tiene el club. Este lunes 23 fue la presentación oficial, ¿qué es lo que se habló, qué es lo que se dijo? Sí, fue la presentación oficial, la mía y la del preparador físico, que es Nicolás Silvestre, que es el preparador físico que tenemos en primera división, la idea es que ellos nos puedan conocer a nosotros, más allá de que nos conocemos, porque convivimos con ellos en el día a día con los entrenamientos, más allá de que uno está con el plantel superior y otro está con un rato antes entrenando, pero nos conocemos todos y la idea era que ellos nos conozcan, poder que el profe pueda hacer algunos trabajos, algunos estudios como para que cuando empecemos la pretemporada ya sea todo mucho más simple y que el primer día que nos encontremos empecemos a trabajar y no haya tanta pérdida de tiempo en esos controles que a veces a uno al preparador físico les gusta tener, así que bueno, además de todo fue para eso y para juntarlos a los chicos y darle la bienvenida, más allá de que no hemos terminado en el 2018, pero bueno, era una bienvenida anticipada para lo que va a venir. Se suele hablar hoy en el fútbol moderno, por ahí en las instituciones, trabajar en conjunto la primera y también las divisiones inferiores, bueno, justamente tu caso es muy particular, vas a estar dirigiendo la primera y también vas a estar coordinando divisiones inferiores, eso obviamente lo tenés en cuenta para la planificación. Sí, sí, obviamente que una de las cosas que nosotros teníamos en lo personal tenía que tener muy en cuenta era cómo iba a estar organizado bien la planificación, o uno en lo personal que le gusta que las cosas estén bien organizadas, era un punto, es un punto muy importante a tener en cuenta, cómo íbamos a estar organizados y sí, la verdad que la idea es poder tener ensamblado todo lo que es el fútbol en general del club, obviamente es positivo que también tengamos el preparador físico que va a ser el de inferiores, vamos a tener a Martín Ovando también que va a ser un asesor de colaboración ahí, que trabaja en la primera también, sí que me parece que tenemos un grupo muy bueno, muy importante para trabajar con mucha gente, sí que para darle todas las herramientas posibles a los chicos para que vengan y puedan, aparte de divertirse, estar en el club, que ellos puedan día a día crecer en lo deportivo, que ese es uno de los objetivos. Bueno Gonzalo, y las últimas dos preguntas, primero, bueno, vos ya trabajaste en divisiones inferiores, ¿qué te llevás y qué aprendizaje tuviste de esa etapa de tu vida? Bueno, también estás reemplazando a alguien que hizo mucho por la institución como Tato Hacker, seguramente te ha dejado una base muy importante. Sí, obviamente, yo me he iniciado hace aproximadamente unos 8 o 9 años acá en el club como entrenador, bajo las órdenes de Tato, la verdad que bueno, sí, obviamente que es uno de los grandes formadores que hay acá en San Carlos, la verdad que uno ha aprendido muchísimo, más allá de la parte deportiva, de la parte humana, y bueno, hoy en día en lo personal me encuentra mucho más maduro, con otras convicciones para poder trabajar en divisiones inferiores, que seguramente el primer paso que yo he tenido en inferiores ha sido totalmente diferente a lo que uno puede ejecutar ahora, así que bueno, esperemos que las ganas, la predisposición de todo lo que es la parte nuestra, de lo que conformamos al equipo del cuerpo técnico, están, sí que me parece que también del club hay una muy buena predisposición en hacer muchas cosas positivas para el crecimiento, así que bueno, nos va a encontrar en un buen momento, y esperemos llevarlo de la mejor manera. Bueno, muchas gracias Gonzalo, y la mejor de las suertes para el próximo 2020. Bueno, gracias a ustedes Valentín por la nota, y bueno, aprovechar el momento para poder invitar a todos los chicos que el 20 de enero van a comenzar los entrenamientos en quinta división, que lo van a hacer con el plantel superior, y después el 27 ya van a empezar todas las categorías que son octava división, séptima división y sexta división, para que puedan acercarse al club a comenzar con los entrenamientos.